Desde que se aumentaron las cámaras en 1839, la fotografía ha acompañado a la muerte, por su naturaleza de captar lo efímero, de perpetuar un momento único. Somos materia, huesos y piel que se corrompe. El arte técnica de fijar imágenes en placas de distintos materiales ha estado unido a los ritos funerarios. A fin de cuentas era un intento desesperado por preservar una parte del finado, y más aún, de negar la condición del fallecido. No está muerto, únicamente duerme. De manera irónica, a estos retratos se les hizo llamar también, memento mori, acuérdate de la muerte, en español. Pero vayamos al tema. Desde los inicios de la humanidad, el ser humano siempre ha buscado la manera de negar su condición efímera y al mismo tiempo de eternizarse. Desde los faraones egipcios que hacían cubrir sus sarcófagos que representaban su rostro en vida, hasta los mayas y sus máscaras policromas de jade. Todos hemos querido perpetuar nuestra imagen más allá de nuestra propia muerte. Durante el renacimiento y bien entrados en el siglo XX, era frecuente que la persona que acababa de fallecer se hiciera una mascarilla de yeso que capturara su última expresión. Muchas veces esta imagen se colocaba en su tumba, sobre su lápiz, para identificar el lugar de su último reposo. Sin embargo, cuando el muerto era considerado de carácter ilustre, estas impresiones se guardaban como reliquias patrias. Por poner un ejemplo, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México está exhibida la máscara mortuaria de uno de sus presidentes, Benito Juárez, para no ir más lejos. Las máscaras mortuarias tenían la característica de ser fieles al tomarse directamente el rostro del cadáver. Representaban los rasgos del recién fallecido de manera puntual y milimétrica. Sin embargo, también mostraban los pómulos salientes, los ojos hundidos, las quijadas tiesas, heridas en el rostro si es que las había. No ocultaban los rastros innegables de la muerte, no había engaño posible en ellas. La fotografía, sin embargo, se podía manipular. Así comienza el macabro engaño del memento mori. La fotografía nace gracias al afortunado matrimonio entre la óptica y la química. En los inicios del siglo XIX, Nicéfore Niepce combinó la cámara oscura, artilugio capaz de proyectar una imagen invertida en una de sus paredes interiores, con las propiedades fotosensibles de las sales de plata. El resultado fue una impresión en negativo de lo que el orificio en la cámara proyectaba. El mismo Nicéfore obtuvo en 1826 lo que se considera la primera fotografía de la historia, una imagen del patio de su casa. Hay que subrayar que estas primeras imágenes requerirían de un largo tiempo para fijarse en la placa empapada con emulsión de sales de plata. La técnica de Nicéfore llevaba por nombre Calotti tardaba hasta 8 horas de exposición para dar una imagen relativamente clara. Los modelos que utilizó el científico para sus experimentos fueron objetos fijos y paisajes. Para que un modelo humano pudiera ser retratado con estos problemas técnicos, debía estar lo suficientemente quieto, tal como un muerto. Otro sabio, llamado Louis Daguerre, desarrolló su propia técnica conocida como daguerrotipo, en la que utilizaba placa de metal, cobre o estaño cubierta de nitrato de plata. La técnica del francés tardaba alrededor de 15 minutos en fijar la imagen, lo que representaba una enorme ventaja sobre el calotipo. La técnica de Daguerre tuvo un éxito inmediato entre las familias burguesas enriquecidas por la revolución industrial, las cuales eran afectas a la pintura familiar. Todos querían una impresión en donde salieran los primos y el abuelo durante los bautizos, las navidades, los cumpleaños y los sepelios. Las pinturas mortuorias que representaban a los parientes recién fallecidos, usuales desde el siglo XVII, fueron sustituidas gradualmente por los daguerrotipos post-morte. La técnica de impresión fotográfica requería durante la primera mitad del siglo XIX de un equipo grande y pesado que limitaba su movilidad. Se requirió que se perfeccionara la técnica y que las cámaras se redujeran del tamaño, para que se pudiera dar otra gran manifestación de las imágenes mortuorias. La fotografía de guerra Las primeras imágenes bélicas se tomaron durante la guerra entre México y Estados Unidos, 1846-1848. De tal conflagración, se conservan algunas placas de los soldados invasores y de algunas escenas del campo de batalla. Debido a los dilatados tiempos de exposición que se requerían, estas primeras imágenes bélicas aparecen confusas, difuminadas, solo una superposición de bayoneta calada y un rostro ennegrecido. No sería así hasta la guerra de Crimea del año 1855, cuando la técnica mejoró lo suficiente para que el fotógrafo Roger Felton, cargara impresiones claras de soldados vivos y en menor medida de muertos o heridos en acción. Fue hasta la guerra de secesión estadounidense en 1860-65, donde se pudieron ver claramente las primeras imágenes de cadáveres despedazados por los cañones y las balas. Gracias a Matthew Brady, fotógrafo norteamericano financiado por empresas privadas, se pudo ver por primera vez fijado en nitrato de plata todo el horror del campo de batalla. Se puede afirmar que la fotografía post-mortem se encuentra en el extremo opuesto a la fotografía de guerra. Un fotograma de guerra es más válido conforme más espontáneo parezca. Al ser una imagen bélica, un testimonio de los hechos, su verosimilitud depende del grado en que parezca haber sido montada o no. La fotografía post-mortem, por el contrario, se basa en el montaje de una escena. El cuerpo del recién finado se vestía, se recostaba en un sillón o en una cama, a veces se le sentaba en una silla, se le cerraban los ojos y se le acomodaban los brazos en actitud durmiente. En algunas ocasiones, algunos de los deudos pasaban junto al cadáver, incluso se llegaba al extremo de abrir los ojos del finado y pegarle los párpados. El propósito de la imagen era engañar, el muerto no estaba muerto, solo dormido o distraído. Hay algunas de una muy oscura poesía. Fotografías de hermosas muchachas recién muertas que aparentan estarse echando un sueño. A estas imágenes se les llamaba, no sin cierto patetismo, de Sleeping Beauty. Por el contrario, había otro tipo de placas, las menos frecuentes. Hay que apuntar en donde no se tiene la intención de ocultar el estado cadáverico del retratado. En este tipo de imágenes, conocidas como morning pictures, hay incluso un deseo casi morboso, si se me permite la expresión, por exhibir el sufrimiento de los deudos. No lloro cuando te veo, sino cuando me enfoco en la cámara. En el siglo XIX, al fotógrafo inspirado se le podía ocurrir infinidad de maderas de lograr que el recién fallecido pareciera reposante de vida. Había quien maquillaba el cadáver para ocultar los signos de putrefacción, algo que no siempre se lograba. Había otros que llegaban a inyectarle glicerina a los ojos del difunto para agregarle brillo a su mirada. Algunos llegaban al extremo de colocar soportes por detrás del cuerpo para hacerles parecer erguidos, sin rastro alguno del paso de la guadaña. Lo cierto es que, a pesar de tales mañas, el muerto seguía muerto. La mirada del cadáver seguía dislocada, herrabunda. Sus ojos miraban sin ver y lo descubrían. Por eso muchos fotógrafos preferían manipular la placa luego de tomarla. Coloreaban las mejillas del retrato, le pintaban los ojos abiertos. Le retocaban las incipientes manchas cadávericas. El problema con esta técnica era que, en ocasiones, daba como resultado imágenes de pesadilla. La fotografía post-mortem también se utilizó en un momento como prueba o souvenir del deceso. En aquella época, en la que una carta podía tardar meses en llegar a su destino, la fotografía de algún difunto ilustre se utilizaba para demostrar su baja permanente del padrón de los vivos. Así ocurrió con los célebres criminales Jesse James en Estados Unidos, Heráclito Bernal en Sinaloa, México, y con el malogrado emperador Maximiliano de Habsburgo, fusilado. Los memento mori del siglo XIX, ya fueran daguerrotipos o imágenes fotográficas sobre papel, casi siempre mostraron a niños o jóvenes. Muy pocos adultos, casi ninguno ancianos. Las imágenes representaban al bebé que duerme en el carrito que solo usara una vez, a los niños que se recuestan el regazo de su madre, a la jovencita que duerme esperando el beso del príncipe azul. La fotografía post-mortem es así mismo un reclamo y un desafío ante la muerte por llevarse a los hijos, sobrinos, primos, a la prometida, a la hermana, a la nieta. Las imágenes niegan en su construcción el hecho de que los retratados, muchos de ellos en la flor de la vida, hayan fallecido. El bebé muerto se convertía de inmediato en un ángel protector de la familia que lo vio partir. Los sepelios para ellos casi siempre devenían en una escandalosa fiesta en donde se bebía, se bailaba y se reía. Eran motivos de alegría, no de duelo. Se celebraba tener una palanca en la corte celestial. Desde el siglo antepasado hasta nuestros días, la tecnología ha evolucionado a niveles impensables para aquella época. Hoy es posible sacar una fotografía con un teléfono celular y mandarla de inmediato a internet para que la vea alguien al otro lado del mundo. Sin embargo, nuestro idilio con la muerte, mezcla de miedo, repulsión y atracción no ha cambiado. Durante el siglo XIX, las personas convivieron mucho más de cerca con la muerte. Los niños eran retratados junto a sus hermanos muertos sin siquiera en mutarse o llorar. Las madres cargaban los cadáveres de sus hijos mientras sonreían. Era natural, pues debido a las epidemias, la falta de antibióticos y a las guerras, la señora Muerte era una invitada habitual en los hogares. Hasta el miembro más pequeño de cualquier familia podía apreciarse de haber visto por lo menos una vez algún muerto en vías de ser enterrado. Por el contrario, en nuestra época, la costumbre de las fotos post-mortem ha casi desaparecido. A nadie le atrae ya tomarle una foto a la abuelita que descansa en su caja, pero seguimos viendo con horror y deleite la muerte del otro. Ahí están por ejemplo las fotos y videos post-mortem de Juan Pablo II, las tomas de cadáveres de Diana de Gales o las infames tomas de los soldados de Abduberaif para dar fe de nuestra morbosa mirada al pasado y al futuro. Abduberaif